¡Vamos! 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 Oh, nice try! Nice job, Mateo! Let's go, guys! Let's go, boys! Together, boys! Here, here! Be ready to run, be ready to run, be ready to run! Let's go, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ah! Let's go! 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 Let's go, Emiliano! Good job, Emiliano! Let's go! 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 ¡Vamos! Yaya, ¡Vamos! ¡Vamos, Yaya! ¡Vamos, Yaya! ¡Vamos! ¡Vamos, Yaya! ¡Vamos! ¡Vamos, Yaya! ¡Oh, bueno, ball! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El solo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal !!! ¡Nuestre tryn de혀! ¡Gracias!!! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Como no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buen provecho! ¡Rápido! ¿Estás viendo partidos? ¡Pásale! ¡Pásale! ¿Sigue movido suficiente? ¿Para el ladito? ¿Para la orilla? ¡Rápido! ¡Pámonos! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Nice job Yaya! Shake it off, shake it off! Good job boys! ¿Y se ponen Antonio's hand? ¿Puedo smash his fingers into the back of the door? ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Mándalo, no correr! ¡Suscríbete! 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 ¡Come on boys! ¡Vamos! 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 ¡Za! Oh, siempre. Siempre es muy bien. Gracias. Con ustedes. Sí, porque es muy bien. ¿Has hecho un poco? No, no. ¿Has hecho un poco? Un poco. Time, time. Oh, nice ball, Damien. Nice. Oh, nice shot, Saki. Good job, Kip. Nice. Oh. Good job, boys. Chifu had four balls the last game. Oh, my gosh. So those new shoes. Oh, there it is. He's on the bench. Bright orange shoes. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Where's Jenea? Right there, right behind you. Oh. In the car? Oh, I think one of the boys are in the bus. Oh, my gosh. Yeah. Would be the boys going to follow the streets with me. Oh, yes. Shot. Oh, my goodness. Oh, my God. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, okay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maya! ¡Oh, una buena bola! ¡Finish! ¡Maya! 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 Estaba하기! No, 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 no. I know. Where is it? It's a goalie. He's wearing like orange. Oh, look at the orange. Nice try, chiefo. ¡Muy bien, chifo! ¡Muy bien! ¡Papá! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, nice bar, Chiffo! ¡Oh! ¡Good play, boys! ¡Nice try, boys! ¡Oh, nice center! ¡Bubba, that's yours! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nice job, boys! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Cu fire? He was like, sooo.. You don't need to know, right? I guess the weekend where she comes from.. Yeah.. Three hours to get a travel.. Oh my.. What!? No! I wonder if it's like the one that the habitat. Yes, I had four pieces taken out. Player down, Raph! Juan Antonio! Raph, you have a player down! Juan Antonio, stop! Take a knee, Raph! Gabriel, come in, Raph! We're going to get you ready to go! Don't get away! You're ready! Don't get away! Get away! You're ready, everybody! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!